Contorsionistas, malabaristas, equilibristas y humoristas participaron en el primer show del Circo Social de Cuenca, ubicado en el barrio Elialud de Yanuncay. Que hacíamos los deberes y los padres que ya nos conocen sabían que es lo que esperábamos, ir al circo a las 3 de la tarde, que ahí estábamos, procurando tomar los mejores puestos y empezaba el espectáculo más grande del mundo, como siempre lo anunciaba el presentador. Ante más de mil espectadores saltaron a escena 75 artistas representantes de circos de China, Brasil, Argentina, Chile, México y Canadá, quienes demostraron su talento en modalidades como el trapecio, platos chinos, contorsionismo, entre otros. Este es un proyecto que tiene tres componentes, una que es la intervención social a través de las artes circenses para niños y jóvenes en riesgo de calle, aquellos niños que están en riesgo de delincuencia en la calle. Segundo, hemos hecho otro subproyecto, es el de las orquestas sinfónicas, en donde lo que hacemos es convocar a niños y jóvenes con y sin riesgo y sin discapacidad, de tal manera que son orquestas de integración, son orquestas de inclusión y sobre todo diría yo que son modelos de intervención social muy importantes. Y en tercer lugar está evidentemente las carpas, en estas carpas que están debidamente equipadas se puede hacer todo tipo de artes, artes escénicas, musicales, circenses, etc. Este proyecto, que es parte del programa Ecuador Alegre y Solidario de la Vicepresidencia de la República, ha sido acogido satisfactoriamente por la población. Estamos muy agradecidos todos los suencanos, yo vine con mi nietita a hacerle que se distraiga y hasta uno viejo se va distraendo y me ha quitado hasta el estrés. Hay mucha gente, a lo menos en el sector rural y en la ciudad de Cuenca que necesita este apoyo y ante todo, yo creo que la alegría y la risa es una terapia que alegra el corazón y el alma. Les agradecemos mucho porque realmente hoy tenemos la oportunidad de entrar, la gente pobre, todos en unidad, no es gente escogida y entonces en eso estamos bien para nuestros niños. El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, inauguró el Centro Cultural Circo Social de Cuenca, proyecto que pretende ser replicado en otras ciudades del país.